El Consejo Nacional Electoral, a través de sus 24 delegaciones provinciales, se encuentra realizando talleres de capacitación para quienes desean postularse como candidatas o candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2019. Esta vez capacitamos en el Auditorio de la Federación de Artesanos Profesionales de la SUAI. Organización Electoral en Marcha